Ahí está Manolo que está contando Manolete Tú eres el que cuenta Manolo ¿Cuántos van entonces? 1 a 0 ¿Vale? Están contando Ah, pero no ¡Ey! Sí, ya Ahí van a tener tú, hombre Manolo, lleva la cuenta 1 a 0 Bueno ¡Dalo! Ahí va ¡Ahí va! 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 ¡Abríete! ¡Molo! Yo te iba a decir, te está fallando que te ponga la cámara enfrente. 2-0 2-0